El virus de la inmunodeficiencia felina es un virus de acción lenta, similar al VIH en los seres humanos, que puede conducir a una infección permanente en los gatos afectados. El virus puede no causar ningún signo evidente de la enfermedad durante años, o en lo absoluto, después de la infección inicial hasta que finalmente ataca el sistema inmunológico. Hay que tener en cuenta que es provocado por un retrovirus que afecta directamente la funcionalidad o en todo caso la función del sistema inmunitario de nuestros gatos, dejándolos propensos a diferentes infecciones. Hay que tener en cuenta que es bastante similar al virus de la inmunodeficiencia humana, sin embargo hay ciertas particularidades y la más importante que es especie específico. Esto quiere decir que tanto el virus de la inmunodeficiencia felina no afecta a humanos, ni el virus de la inmunodeficiencia humana no afecta a gatos como tal. Los síntomas de esta enfermedad o de este virus en todo caso son bastante inespecíficos, ya que pueden pasar mucho tiempo desde que el gatito se contagió hasta que éste puede mostrar síntomas. Pero hay tres etapas. Una etapa inicial que son dos, cuatro meses después de la infección, son en todo caso síntomas inespecíficos como fiebre, apetencia, tenemos linfadenitis que es un aumento de los ganglios linfáticos y hay una aparente recuperación en nuestros gatos que entran a una fase asintomática que pueden pasar años sin que el gatito muestre síntomas pero está contagiado por este virus hasta que entre una fase terminal o fase número tres que se le conoce como fase del sida felino. Podemos tener síntomas respiratorios, síntomas digestivos, tenemos también inapetencia, puede haber gingivitis, tenemos en todo caso también lo que son conjuntivitis como tal. En todo caso el gatito está en un deterioro total por múltiples enfermedades debido a la afectación que tiene el sistema inmunitario. La probabilidad de contagio de gatos a personas es nulo ya que se trata de un virus específico de felinos que no se produce en humanos. La forma de transmisión es una forma horizontal, quiere decir que es por el contacto estrecho que tienen con gatos que están eliminando el virus y gatos completamente sanos, directamente vía mordedura, ya que la transmisión directa es saliva-sangre. La forma de diagnosticar es bastante fácil, en el mercado existen diversos kits o pruebas rápidas que a través de una muestra de sangre podemos obtener si tenemos anticuerpos ante este virus y si es reactor o no reactor a esto y diagnosticarlo como tal en una prueba bastante rápida, en un lapso de 5 o 10 minutos tenemos los resultados como tal. En forma de tratamiento no existe un tratamiento curativo como cualquier otra enfermedad viral. El tratamiento va indicado o va dirigido a mejorar la calidad de vida del gatito. Nora González, Noticias 12.